¡Mira! ¡Deja que me vayas! ¡Que salga tranquilamente! ¡Nadie tiene por qué saber nada de todo esto! ¡Un momento! ¡Para! ¡Hablemos de esto! ¡Oh, Henry! ¡Me has decepcionado muchísimo! Bueno, los tenemos, ¿no? Yo hice salir a ese maldito conductor. Bueno, buen trabajo, chicos. Sobre todo el tuyo... ¡Bioterrorista! Henry Dachtree. Era un bioterrorista. Conductor. Lo dicen los traidores que simpatizan con su causa. ¿No serás un traidor? ¿Verdad? Yo... trato de no serlo. ¿Estás nervioso? No, no lo estoy. Mi experiencia me dice que solo hay dos razones para estar nervioso. O se es un cobarde. O se tiene algo que ocultar. Bueno, las chicas guapas también me ponen nervioso. ¿Estuviste ahí dentro con el bioterrorista? ¿Compartió alguna información contigo? ¿Compartir? ¿Te dijo algo? ¿Compartió algún desvarío sobre conspiraciones? Eh... Ah... No. No compartió nada. Bien. Oír eso es bueno. Verás, estamos en medio de una guerra con esos bioterroristas. Y mi trabajo es... hacer lo que sea para ganar esa guerra. Esto tiene gracia. ¿No eres tú también una bioterrorista? Vale, vale, vale. Sí. Lo soy. Hay que combatir el fuego con el fuego. Y ha quedado claro que no eres un cobarde. Lo que quiere decir que me ocultas algo. ¿Cómo? ¿Qué haces? No puedes hacer esto. Tengo mis derechos. Y yo tengo la autoridad legal para suspender esos derechos cuando yo lo creo oportuno. Como ahora, por ejemplo. Te lo vuelvo a preguntar. ¿Qué pasó ahí dentro? Y yo te vuelvo a conquistar. Dicen que eso duele. Puede que sepa qué es lo que ocurrió. No, Betty, no. ¿De verdad? ¿Nada todavía? ¿Qué? Bueno. Salvo que decidas que tienes algo que decir, iría a charlar con esta ancianita. Pero debería saber que el hormigón castiga los huesos frágiles. Y si no habla, pasaré a la siguiente persona y a la siguiente. Y así hasta que alguien hable. ¿Tienes algo que decirme? ¿O prefieres que les pregunte a tus amigos? ¿Qué? 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Despierta! 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 ¡Pensé que íbamos a perderte ahí! ¡Despierta! de hormigón? Hace falta más. Bueno, supongo que la curación rápida debe formar parte de tu nueva cosa. Hablando de eso, ¿y esa locura de las manos ha desaparecido? No lo sé, tío. Prohibido fumar en el hogar comunal, ¿recuerdas? Sí. No quiero entrometerme en su recuperación. ¿Recuperación? Eh, Delsin, esa gente no está mejorando. Se mueren, tío. Eso no lo sabes. Yo no, pero los médicos que llegaron aquí cuando estabas fuera, ellos sí, dijeron que... que la única manera de sacar esos fragmentos es con la misma acción que los introdujo. ¿Qué? Ya. Pero fue a Augustín y su poder de hormigón. Ya. A la mierda, tío. Parece que tendremos que ir a Seattle a buscarla. Eh, un momento, ¿qué? ¿Te crees que la convencerás con tus encantos para que vuelva aquí? Hombre, ya sé que te diste un golpe en la cabeza, pero la última vez que estuvisteis juntos no es que hicierais buenas migas. Allí. Yo provoqué esto. Y voy a solucionarlo. Joder, no, Delsin. Apenas te acabas de recuperar. Mira, ya sé que quieres ayudar, pero los médicos ya han dicho... Que la única forma de sacarlos es con el mismo poder. Lo entiendo. Lo que significa que no necesitamos a Augustín. Solo su poder. Vale, ahora me he perdido. Soy una maldita esponja absorbe poderes, ¿recuerdas? Si tengo humo, ¿por qué no hormigón? Pero ¿y si el humo fue solo de casualidad? ¿Eh? Piénsalo, ¿tendríamos que enfrentarnos a mil tíos del DUP para poder llegar hasta ella? Sí, seguramente algo así. Te lo explicaré en el camión. ¿Qué camión? No tienes un camión. Es mi camión. Bien, ya sé cómo hacer esto, ¿vale? Nos plantamos allí, recargamos pilas en el bufé, succionarlo todo, Conduit Power, pasamos por el Space Needle, que siempre he querido verlo, y volvemos para salvar vidas. ¿Y si cuando nos plantemos en la ciudad, la ciudad también se planta, ¿sabes? Ante nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que si Atel tiene medio millón de habitantes no muy entusiasmados con los bioterroristas que ya están ahí, ¿crees que te darán la bienvenida? No, pero yo voy a ser distinto, ¿vale? No iré a hacer lo que los demás, sino a salvar vidas. Seré como un superhéroe. Curaré a los enfermos y... ¿Crees que van a ponerte una alfombra roja? ¿Qué pasa? Despierta, hombre. Mira, no te preocupes de él, ¿vale? Arreglaremos esto. Te buscaremos una cura. ¿Una cura? Disparar humo con los dedos no es que sea algo muy normal, tío. Que no sea normal no significa que me haga falta una cura, ¿vale? Van Gogh no era normal. Gandhi no era normal. Sí, pero la gente no le tenía miedo a Gandhi, ¿a que no? A la gente le dan miedo los bioterroristas. Esas ideas preconcebidas son gilipo... ¡Ugh! ¡Muchieses! Genial. Bueno. Ahora nos va a tocar andar. ¿Andar qué? ¿A dónde vas, eh? Mierda. Joder, ¿has visto eso? Oye, si te lo estás pensando mejor, yo creo que... ¿Estás de broma? ¡Esto es asombroso! Esto es destrucción. Esto es autodefensa. La barricada la pusieron para atacarlos. Porque son bioterroristas. Pues no los detuvo. Ni detendrán a este bioterrorista. No los detuvo. Ni 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 detuvo. Gracias.